Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Sí, señores, hoy cumpleaños mi novia, entonces les voy a llevar. Yo tengo varias sorpresas. La primera sorpresa es que le voy a hacer el desayuno sorpresa con la mamá y el papá. Entonces ya voy rumbo a recoger mis suegros. Vamos a ver si sale todo bien. Ojalá que sí. Acompáñenme. Me levanté a las seis y media. Me tenía que levantar con la mejor actitud, arreglarme, ir a recoger mi suegra. Mi suegro caía después. Y aquí estamos preparando el desayuno, alistando todo. Esto fue un corre-corre, yo estaba mirando por la ventana cuando llegaran del gimnasio. Estamos listos y preparados para recibirlo. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! 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 Amor te lo esperabas No, que me voy a esperar Estabas extrañado por mi saludo Y por el saludo no de tus papás Literal, si yo decía ¿Qué pasó? ¿Qué pasa que no me saluda? ¿Estabas esperando que yo llegue al gimnasio o qué? No, no, no Qué risa Ay, qué peso Ay, una etiquetera Y bueno, mi novio se está bañando Yo estoy por acá recostada un ratito Pasé súper mal la noche Madrugué demasiado Yo creo que ahorita en la tarde Va a caer así Bueno y aparte desayunamos demasiado Eso sabe, demasiado rico Pancakes, con quesito Ay Banano Fresa, arándanos O sea, de todo un poquito Delicioso Me pienso quedar aquí hoy En la casa de mi novio Traje todo para trabajar Y llegó el momento más triste La despedida No sé, va a trabajar Sí, también Pero nada más por un día Sí, porque le hice sacar el día de mañana Bueno, ahora vamos a entrenar Hay que entrenar, hay que entrenar Aprovechando pues que me vine deportiva No perder el día de hoy Porque mañana no voy a entrenar Entonces Y llegamos al gimnasio Primera vez que entreno acá Y miren mi vista Yo quiero es estar allá No acá ¿Qué está pasando con mi vida? Qué rico No sé por qué nunca me metí a esta piscina Lo debería hacer Acabamos de entrenar Reposamos un ratico Y ahora nos vamos a poner a trabajar No me quiero bañar todavía Porque preciso hoy Está haciendo un culpucha sol Impresionante Y yo me traje una pinta Para el invierno más horrible de Medellín Entonces si me pongo la ropa allá Voy a morir Voy a morir del calor Entonces Voy a esperar Un ratito Como para bañarme Y organizarme Y mientras tanto Vamos A trabajar Trae todo Como para trabajar desde aquí Es desde el estudio De mi novio Yo robando Lugar acá Y ya Me tiene que rendir mucho Porque solamente tengo más a las Cuatro de la tarde Porque Bueno me tengo que organizar Maquillar Y tal Y le voy a decorar la habitación Para cuando lleguemos del restaurante Que es el último regalo Entonces Bueno por acá estoy trabajando Y me llevo un cabellito Porque me estoy congelando Congelando Mi pasión es estrenarme los regalos de mi novio Mentira Y me voy a hacerse los estrenarme los regalos de mi novio Primero Un almuercito Mejorizamos Muy rico Las cesta pues mía Las cesta colocando El día grisáceo Menos mal porque Mi outfit está como Para un día muy grisáceo Es que les voy a mostrar el agua Bueno ahorita les muestro Voy a reposar Ya son las dos de la tarde Se me fue el tiempo volando Voy a reposar Media horita Me meto a bañar Me organizo Bueno miren pues Digamos El que les mostré en la mañana Que se los pegué en el baño Era cena de cumpleaños Hora diez y media Birthday cup Bueno Cierto muy lindo La reservación Es a las diez y media Pero hay que salir tipo Seis y cuarenta Y cincuenta Entonces así Le tengo otros dos cuponcitos De otros dos regalos Bueno por acá Este es el outfit Body negro Coyo tortuga Y este abrigo Es donde yo les digo Que me voy a morir del calor Bueno ya me organicé Les voy a mostrar El outfit de hoy Creo que está muy oscuro Esos cenis Que los amo Y se me habían despegado Y los mandé a organizar Tienen mucha onda A ver De accedorios Me puse Este relojito Que me regalaron La pulserita Pandora Estos Y falta Maquillaje Ya Entienden Por qué Necesitaba Que me ira Pre-Leging Aunque Aún no está haciendo frío Espero Que eso se sea Muy pronto Porque si no Creo que Voy a morir del calor Pero en Instagram Les di algunos tips Para estalear Un look súper básico Miren Tengo un pantalón Pues bien negro Y que hice Un básico Es un body negro Pero miren Que este tiene onda Porque es cuello tortuga Entonces le da un poquito más Ese toque chic Al outfit Puse unos tenis Llamativos Que hagan contraste Con el Blade Bueno Con el abrigo Con el abrigo Perdón Con el abrigo Yo siempre digo Que uno necesita Una prenda Que llame mucho la atención En este momento Pues el abrigo Es el que más llama la atención Los tenis también Llaman mucho la atención En realidad Les voy a mostrar Miren Si ven Pero Como que le dan ese toque Lindo a la outfit Quería tenis blancos Pero No los traje Ahora vamos A maquillarnos Y No me maquillé Ahorita Tenía demasiado sueño Me dormí Como media horita Ya empecé A inflar Pompas No sé Por qué Las traje Rojas Debí comprar Como unas De feliz Cumpleaños Pero bueno Esas fueron Las que encontré Ayer en mi casa Entonces Recursividad Listo Ya me maquillé De un maquillaje Básico Aunque mi novio Dice que me dio Más bonita Sin maquillaje Pero Quería estar Super linda Para él Ya lo estoy Esperando Que llegue De trabajar Aún no sé Cómo voy a hacer Tiempo Porque no quería Que viera El regalo De aquí Todavía Pero creo Que me va a tocar Mostrarle Este regalo Primero Y Después El otro Es porque La reservación Era las Siete y media ¿Qué pasó? Amor Acuérdate que estoy Grabando el vlog Ah Come El vlog Te amo Te amo Te amo Ya el lugar El no adivinó El no adivinó El no adivinó No, me mintieron Me vinieron El otro lado Y que iba a adivinar Vinimos a Basato Un lugar que yo conocí Al poco Y te dije que quería venir Te digo Es super lindo Salud Por tu cumpleaños Te amo Te amo Te amo Mi género está picada O sea Demasiado grande Eso es solo Para nosotros Dos Creo que Hoy vamos a llevar comida Por la natana Para recalcados Mañana Como Como Vamos aagar Pasar Pampor Das Primero Po Dos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Te amo!